Uno de los puntos de inflexión en tu carrera, ahora ya hablando de la Juventus, es cuando os vais a Serie B por el descenso administrativo y tú decides quedarte en el club, que obviamente desde fuera se vio como una señal de amor a la Juventus, pero que personalmente es una inversión muy grande porque podrías ir a otros clubes a competir por ganar Champions League y Liga y decidiste quedarte para jugar a Serie B. ¿Cómo lo viviste y crees que fue la mejor decisión en ese momento? Ahora, en el momento, cuando he tomado la decisión de ir a Serie B, he estado muy feliz de hacerlo, porque, según mí, hay hombres y jugadores que tienen la posibilidad, con algunas decisiones, algunas decisiones, de dar realmente de señales bellos al exterior, por lo que a los tifos, al sport y así. Y, según mí, ese era un momento en el que uno como yo doveva dar un señal fuerte de atacamiento, que también nosotros jugadores tenemos sentimientos, que hay reconocimiento, que hay muchas cosas buenas, oltre a los soldados, oltre a la popularidad y demás. Entonces, lo hice con placer y lo haré.